Aparece Carol G, ex pareja de Anuel AA, tras el embarazo de la artista urbana dominicana y actual esposa de su ex, Yailin Lamas Viral. Carol apareció más bella que nunca, mostrando su pelo rojo y cantando una canción del artista Joaquín. Y fue Anuel quien reveló en su cuenta de Instagram que por fin Yailin Lamas Viral está embarazada y que será papá de una niña por segunda ocasión. Paren todo, Anuel se convertirá en padre. Y Carol G sigue siendo la mamazota. Carol tenía más de tres días sin publicar absolutamente nada en sus redes sociales, tratando de que la tendencia del embarazo de Yailin y Anuel baje un poco. Y hoy, viernes 25 de noviembre, apareció en su historia de Instagram.